Muchas veces pensamos que las extorsiones o la famosísima mordida solo se da en elementos masculinos. Pero como verán en el video de hoy, las mujeres no se quedan atrás. Eso sí, un poco menos frecuente, pero sucede. El video como tal no cuenta con información sobre su ubicación, lugar o fecha donde sucedió, pero deduciéndolo por la altura de la ventana desde donde se estaba grabando el hecho, bien podría ser el camarote de un trailer. Entiéndase como que la persona a la que están cubriendo el rostro, Don Ramón, es un posible trailero. Esta persona está rodeada literalmente por tres elementos femeninos de policía de tránsito. En el video podremos apreciar cómo en al menos dos ocasiones el trailero, el sujeto, le entrega dinero a las oficiales. Aclaro y quiero dejar muy en claro este punto. Yo no oculté el rostro del trailero. El video que ven es tal cual fue compartido en redes sociales. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Gracias.